Salvamos nuestro código y volvemos a Unity. Vamos a nuestra cámara y seteamos el Rendering Path en Defair. Volvemos a nuestro shader y quitamos los comentarios del Dead Pass. Para aumentar el nivel de profundidad de nuestro Depth Texture, necesitaremos una nueva propiedad. Para ello, vamos a las propiedades y agregamos Depth Value. La llamaremos Depth Value y será un rango entre 0 y 2. Declaramos nuestra variable de conexión en nuestro Depth Pass y quitamos los accesos a Main Text, ya que no los utilizaremos. Como ya sabemos, en este pase generaremos una nueva textura para renderizar nuestra capa de profundidad. Para ello, declaramos una nueva textura y la llamaremos Camera Depth Normals Texture. Es fundamental que la nueva textura lleve este nombre para que la cámara pueda acceder a ella desde el Depth Texture Mode punto Depth Normals. Por esta razón, esta textura solo estará dentro del Depth Pass y no debe ser declarada en las propiedades de nuestro shader. Vamos a nuestro Vertex Shader y el Output de Oves lo hacemos igual al Output de Vértices en X e Y. Y lo partimos por las coordenadas homogéneas. A esta operación le sumaremos 1 y dividimos toda la operación por 2 para que la proyección del Depth Texture sobre los UVs quede perfectamente centrada. Luego volteamos el eje Y de los UVs. Para poder acceder al Depth necesitamos crear una nueva variable en el Vertex Output, la llamaremos Depth y le pasaremos la semántica Depth. Finalmente, el Output de Depth lo haremos igual a la multiplicación de la matriz Unity Matrix en V por el input de vértices. Pasamos Z y hacemos nuestra operación negativa para que el Depth siga las coordenadas de los vértices. Como nuestro Depth Texture será una proyección de la cámara sobre los UVs, necesitaremos saber hasta dónde llega el Far Clipping Plane. Por esa razón, multiplicamos esta operación por ProjectionParams.w. Si vamos a la documentación oficial en Unity, Build in Shader Variables, podremos darnos cuenta que ProjectionParams.w corresponde al valor de 1 partido por el Far Plane de la cámara. Esto quiere decir que nuestra operación anterior la hemos multiplicado por 1 partido por Far Plane. Si volvemos a nuestro proyecto, notaremos que el Far Clipping Plane de nuestra cámara tiene como valor 1000. Si vamos a nuestro código, podremos saber que el valor actual de nuestra operación está siendo multiplicada por 0.001. Sin embargo, 0.001 es un valor constante, lo que significa que si cambiamos el Far Plane, nuestro Depth Texture dejará de funcionar. Por esta razón, utilizaremos ProjectionParams.w para que el Depth Texture pueda ser visible en todo momento. Continuamos en nuestro Fragment Shader. Y lo primero que haremos será decodificar nuestra textura CameraDeepNormalTexture en una variable flotante de una dimensión. Para ello, creamos una variable flotante, la llamaremos ScreenDev, y la haremos igual a Text2D. Como argumento, pasaremos nuestra textura y el InputDev, decodificamos el valor de esta función utilizando decodeFloatRg, y pasaremos los valores Z y W de nuestro Text2D. Creamos una nueva variable flotante de una dimensión. La llamaremos Difference, y será la diferencia entre el ScreenDev y el Input de profundidad. Creamos una nueva variable, la llamaremos Intersection, y la haremos igual a 0. Nuestra intersección será un valor suavizado para que la profundidad desaparezca en degradé. Para ello, si la diferencia entre ScreenDev y el Input de profundidad es mayor a 0, entonces la intersección será igual a 1 menos SmoothStep. Como argumento, pasaremos 0, los parámetros de proyección, y los multiplicaremos por el DeepValue, para modificar la profundidad de manera dinámica. Finalmente, pasamos la diferencia y retornamos la intersección. Si volvemos a Unity, notaremos que nuestro plano ha generado una textura de profundidad sobre las coordenadas de los UVs. Sin embargo, el plano aparece de color negro. Para que ambas texturas se puedan ver, agregaremos un Blending SoftAdditive en nuestro Depth Texture. Volvemos a nuestro shader, y en el Depth Pass, agregamos Blend 1-DSTColor 1. Guardamos. Volvemos a Unity, y ahora sí, nuestro shader funciona perfectamente, tanto en el color como la interacción del Depth Texture. ¡Gracias por ver el video! ¿Deseas saber más sobre shaders y visual effects en Unity? Haz clic sobre el link adjunto en la descripción de este video, y accede al curso exclusivo desarrollado por JetTelly. Valentín Google Alert. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!